Y bueno, comenzamos amigos con esta primera canción llamada Amor Prohibido. Con mucho cariño para todos ustedes. En silencio me quejo y suspiro Y a nadie le digo mis males A solas mis penas reprimo Y me canso de tanto llorar A solas mis penas reprimo Y me canso de tanto llorar Mis afectos robaste ingrato Sabiendo que loca te amé Dime si el quererte es delito Para nunca volverte a amar Dime si el quererte es delito Para nunca volverte a amar Si tras de la muerte hay amor Así muerta, muerte de amarte Aunque polvo, polvo, desecho Seré siempre tu eterno amante Aunque polvo, polvo, desecho Seré siempre tu eterno amante 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 Gracias amigos Gracias amigos Bueno, vamos a seguir saludándolos Compartan amigos esta transmisión Síganme también en todas mis redes sociales Buscándome como Alondra Quispe López Bueno, vamos a saludar a A ver A Simona Paricio que dice Excelente dúo, saludos niña Muchas gracias señor Simonsito Muchos saluditos para usted Hasta Estados Unidos Para usted señor Simonsito Muchas gracias Bueno, para Germán también Que dice Alondra Y el señor guitarrista Bendiciones Muchas gracias Germán Por su lindas palabras Bueno, José Manuel también dice Hola, buenas noches Alondrita Hola José Gracias por estar conectado Para Pedro Sorriga también Que dice súper Muchas gracias señor Pedrito Cuídese mucho Para Primitivo Apolinario Que dice Excelente amiga Alondra Y al maestro Bendiciones Muchas gracias señor Primitivo Muchos saluditos para usted Para Yadiza también Que dice saludos Alondrita Desde Guanta Muchas gracias Yadiza Por su lindas palabras Muchos saluditos hasta Guanta Ya muy pronto estaré por ahí Con el maestro Gustavo Yachimura Para Yolanta Castillo También dice Buenas noches Alondrita Como siempre Bella Felicitaciones desde Churrillos Un abrazote Muchas gracias señora Yolandita Por su lindas palabras Muchos saluditos Hasta Churrillos Y hermosa Para Erasmo también dice Saludos Alondra Desde el Cusco Es un honor escucharte Después de mucho tiempo Muchas gracias Erasmo Por su lindas palabras Cuídese mucho Cuídese mucho Bueno también a mi tío Walter Que se acaba de conectar Que dice desde Santiago de Surco Saluda mi linda sobrina Alondra de tu tío Muchas gracias tío Walter Muchos saluditos también para ti Para todo Este Para la tía Paulina Muchas gracias tío Cuídate mucho Para Vidal también Que dice buenas noches Princesa Saludos desde Juliaca Puno Muchas gracias Vidal Por su lindas palabras Saluditos hasta Juliaca Puno Bueno maestro Aquí también le estamos mandando saluditos A ver si podría saludar a las personitas Claro para mi es un placer Recibir los saludos que nos motiva Para continuar tocando con mucho sentimiento Quiero enviar saludos especiales para José Raimundi Rojas También para Nilo Gavilán Que nos están viendo por las redes sociales Para María Peralta Para Erasmo Ponce de León Para Rafael Para María Peralta Para Luis Pozo Nilton Vázquez Para todas las personas Que nos están motivando A tocar con sentimiento Para Nilo Gavilán Para Ángel Miguel Mucho cariño Expresamos nuestro sentimiento A través del canto Y la guitarra antina Muchas gracias por su slide Así es maestro Muchas gracias a todos amigos Por estar conectados En esta linda transmisión Bueno A ver maestro Si usted podría tocar un temita Este Si Sol Sol O Y Le ¡Gracias! 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 ¡Eso, amigos! ¡Acompáñenos con las palmitas, amigos! Aquí maestro le dice La guitarra suena muy bien, mucho sentimiento Un abrazo maestro Muchas gracias Bueno, para todos los que están Escribiendo Muchas gracias por estar conectados Síganme escribiendo ¿De dónde me ven, amigos? Dicen Saludos desde Cusco, Alondra Es un honor escucharte después de mucho tiempo Muchas gracias Por sus lindas palabras Bueno, muchos saluditos hasta Cusco Para Para Martín Para Martín Para el día Walter que dice Maestro como la guitarra canta Bellos recuerdos, bellos sentimientos Dios lo bendiga Muchas gracias Muchas gracias Para Mireia A Tequipa también Muchas gracias Señora Mireia Para mi tía Maritza también Que dice Que lindo Muchas gracias Tía Maritza Así es Para Rafael también Que dice Gracias maestro por compartir lo nuestro Muy hermoso Bendiciones Muchas gracias Muchas gracias Rafael Y agradecido a todas las personas Sinceramente Este comentario que ustedes nos hacen Que nos hacen Pulsos Motiva Nos dan esa seguridad Para tocar Nuestro sentimiento Porque el mensaje de cada canción A viajar a Ayacucho A hacer un proyecto muy interesante Estoy muy complacido con eso Y tenemos para trabajar todavía Más temas tradicionales Hay que rescatar La música que se está perdiendo Y yo agradezco mucho Los comentarios Que eso es lo que nos motiva ¿No? A seguir adelante Vamos a seguir compartiendo con Alondra Más música tradicional Ayacuchana de Huamán También enviando muchos saludos A los amigos que están allá en Ayacucho A la familia Camasi Don Ernesto A Donia Jallanchira A Luis Ulca Galindo A todos los amigos Que nos están esperando Con el plástico Para Yase Para Giovanna Para todos los amigos Infinitos Yo no recuerdo Así es amigos Muchas gracias amigos Por estar conectados Alondrita Que hermosa estás Éxitos en tus presentaciones Hijita Muchas gracias Señora Rosita Por su lindas palabras Saluditos para usted Bueno amigos Sigan escribiendo Para saludarles Después de esta cancioncita Con mucho cariño Esta hermosa canción Llamada Mayupatanur Para todos ustedes Con mucho cariño Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 pedazo a ese amor puro y sincero, por haber hecho pedazo a ese amor puro y sincero. Música En el nido, cuando vengas a buscarme no me hallarás en el nido, mi corazón sangrante cerró su herida para siempre, mi corazón sangrante cerró su herida para siempre. Música Ya no, ya no, ya no supliques, ya no, ya no, ya no supliques. Música 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 Paloma, Torcaza, Torcaza, Paloma, dueña a mí, ¿quién me habrás hecho? Dueña a mí, ¿quién me habrás hecho? Música Tú eres mi vida, tú eres mi ilusión, dueña a mí, ¿quién me habrás hecho? Dueña a mí, ¿quién me habrás hecho? Música Sin ti nada tengo, sin ti nada valgo, hasta cuando me harás padecer, hasta cuando me harás padecer. Música Si ya nada valgo, si ya nada tengo, será mejor que yo me vaya, será mejor que yo me muera. Música 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 Chai, ña, hui, chai, ki, yanda, ña, hui, chai, ki, son juita suahuan, por Dios te lo juro. Son juita suahuan, por Dios te lo juro. Chai, ña, hui, chai, ki, yanda, ña, hui, chai, ki, son juita suahuan, por Dios te lo juro. Son juita suahuan, por Dios te lo juro. Música 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 Muchas gracias. Muchas gracias amigos, aplausos también para el maestro. Bueno, siguen escribiendo, muchas gracias amigos. Compartan esta hermosa transmisión. Compartan y no se olviden seguirme en mis redes sociales, buscándome como AlondraXP López en YouTube. En mi página oficial también como AlondraXP López. Síganme y den un me gusta. En YouTube suscríbanse como AlondraXP López y en Instagram AlondraXP López 2010. Bueno maestro, usted también promociona ese ver su página, su YouTube. Bien, yo soy considerado el último discípulo de Ractaco. Ractaco es un apelativo que le pusieron a mi maestro, a mi longeo maestro de 101 años de edad, está vivo, es guamanguino, vive en el Cusco. Y me considero un humilde cultor de la guitarra de Kuchana, gracias al maestro y a las raíces que tengo por parte de mi madre, Arce. Me ha animado a tomarlo seriamente y profesionalmente el arte de tocar la guitarra y para ello siempre estoy viajando a Huamanga, constantemente para involucrarme y profundizarme más en la música tradicional de Kuchana y también contemporánea, de compartir con jóvenes talentos, cantantes, con guitarristas también, porque solo yendo al lugar y al pueblo podemos aprender de ellos. Y bueno, también tengo mi página en Facebook, estoy como Gustavo Yashimura, no me promociono mucho musicalmente, solo con Alondrita, cuando hacemos participaciones, me voy a comenzar a colgar, me buscan como Gustavo Yashimura, está en kanji, en japonés, porque tengo muchas relaciones públicas con políticos japoneses, he vivido 14 años en Japón, pero igual ahí estoy siempre con el sombrero, con cómo usarlo, vestirme para presentarme artísticamente. Recibo su cariño con beneplácito y siempre agradecido por las palabras que ustedes escriben que nos motivan a tocar con sentimiento. Y nuevamente quiero enviar saludos en esta oportunidad para la familia Sánchez Palomino, para mi amigo Ricardo de la provincia de Guaral, para Chancay, Juan Carlos Pérez Reyes, para Rubén Soto Lucana, que está en Cusco, para Machu Picchu, para mi amigo Claudio Guamán, para la familia Galloso, el exalcalde, el gran amigo Galloso García. Y también saludos para todos los guías que siempre están en las redes sociales animándonos a tocar con sentimiento. Bueno, continuamos Alondrita. Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos a seguir, amigos, con más música. Sigan escribiendo. Buenas noches, Alondrita, dice mi tía Martita. Buenas noches, tía Martita, ¿cómo estás? Buenas noches, Alondrita, ¿cómo estás, tía Martita? Muchos saluditos para ti desde casita. También para Grace Ferrocal, que se acaba de conectar, y dice, felicidades hermosas, dice. Muchas gracias, Grace, por tus lindas palabras, muchos saluditos para ti también, y bendiciones. Bueno, para Loider también, que dice, excelente, sigue adelante. Muchas gracias, Loider, por sus lindas palabras, muchas bendiciones para usted. Para Darwin, dice, desde Antabamba a Purimac, saludos a Alondrita, que sigan los éxitos. Saludos, saludos para el maestro de la guitarra, que hace hablar la guitarra. Muchas gracias, señor Darwin, por sus lindas palabras, muchos saluditos para usted, y bendiciones. Para Eloy López, dice, grande, Alondrita, y compañía. Saludos a toda tu familia. Muchas gracias, Eloy, por tus lindas palabras. Bueno, muchos saluditos también para ti. Para Rafael, para Armando, viva Alondrita, Perú y Venezuela. Muchas gracias, Armando, por sus lindas palabras. Para todos ustedes, amigos. Saludos a todos los comentarios. Para mi tía Martita también. Para Guido Roger, que dice, excelente, Duolondrita. Gispe López y el maestro Gustavo Yashimura. Gracias por alegrarnos los días, miles de bendiciones. Muchas gracias, señor Guida, por sus lindas palabras. Para Joel también, que dice, saludos desde mi bella ciudad de Huamanca. Muchas gracias, Joel, por sus lindas palabras. Muchos saluditos hasta la bella ciudad de Huamanca. Ya muy pronto estaremos por ahí con el maestro Gustavo Yashimura. Muchos saluditos para usted. Para José también. Dice, tienes que ir a presentarte a la voz kit. Dice, no, lo que pasa es que demasiado tarde entregué mi video. Entonces, que no me aceptaron ya, porque lo vi después. Entonces, no pude presentarme. Bueno, para Cristobal también. Que dice, muy buenas noches Alondrita. Mis saludos desde Chiclayo. Mis felicitaciones. Muchas gracias, Cristobal, por sus lindas palabras. Muchas gracias. Muchos saluditos para usted. Para Puma Puma también. Que dice, saludos para... Abancaycito. Desde Chimpuncayau. Un fuerte abrazo, Alondra. Y éxitos. Amagos los padres. Muchas gracias, Puma, por sus lindas palabras. Muchos saluditos para usted. Para Carla Romero también. Que dice, tan linda. Eres muy dulce, Alondrita. Muchas gracias, Carla, por sus lindas palabras. Y bueno, amigos, siguen escribiendo y siguen compartiendo, amigos. Para llegar a más personitas. Quiero mandar saludos a todos mis palomitas que me ven de todo el mundo. Fuera del Perú también. Hasta Cusco, Apurima, Cayacucho, Puno, Arequipa. Y también fuera del Perú, amigos. Así que, muchas gracias. El señor Samurito dice, saluditos para mis hijas. Shiamara y Ashley Tevez. Muchos saluditos para sus hijas, señor Samurito. Para José Rojas, también que dice desde La Paz, Bolivia, un cordial saludito. Muchas gracias. Muchas gracias, José. También me acaban de escribir Nail Crips. Que está en inglés. Dice Australia, Tasmania. Bueno, muchos saluditos también para usted. Desde La Paz, Bolivia, un saludito. Muchas gracias, José. También para Juancito. Que dice, buenas noches, linda alumbrita. Felicidades, bendiciones. Y te deseo muchos éxitos. Saludos cordiales desde Espinar, Cusco. Muchas gracias, señor Juancito. Por sus lindas palabras, muchos saluditos para usted. Para Elmer también. Para Elmer, para Juancito, para Martita. Mi tía Martita, bella y tierna. Como siempre, con tu carisma. Siempre adelante. Felicitaciones. Muchas gracias, tía hermosa. Bueno, amigos, por último les voy a cantar esta hermosa canción. Con mucho cariño para todos ustedes. Para despedirnos, amigos. Muchas gracias por estar conectados. Y bueno, maestra, despídase también, por favor. Bien, vamos a cerrar con broche de oro esta presentación. Justamente con un tema muy importante de mi composición. Un ano por el ano. Que se ha convertido en un proyecto y una grabación que vamos a hacer por Londra. Como le dije anteriormente, el día 19 de noviembre vamos a hacer una presentación. Y también tenemos invitados especiales. Cantantes talentosos. Y también instrumentistas, como guitarristas y artistas también. Vamos a cerrar con broche de oro este tema. Enviando muchos saludos. De manera muy especial. Para la persona que me inspiró a hacer esta composición. Para tocar con mucho sentimiento. Con mucho cariño, amigos. Compártan. Compártan. Niину. Niño. 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 Caminando por el ande, llegue a una ciudad de iglesias. En esta tierra bendita me cautivaron unos ojos De una mujer piel canela con lindos cabellos lacios Vecina del campanaño, la picotalla Cuchimay Vecina del campanaño, la picotalla Cuchimay Vecina del campanaño, la picotalla Cuchimay Linda mujer peruana del corazón de los Andes Sagrada flor de los guaris que adornas nuestro Ayacucho Con tu voz encantadora entraste a mi corazón Para tocar mi viguela encontrando inspiración Para tocar mi viguela encontrando inspiración Para tocar mi viguela encontrando inspiración Muchas gracias amigos Cuídense mucho amigos, saluditos para todos